¿Qué pasa con tu marido enfermo? El ingreso de dinero es el justo y el necesario, mínimo. Necesario. Y pagar un alquiler hoy en día no es fácil. ¿Estabas pagando un alquiler de cuánto? Estoy pagando de 1.500 porque la casita no da... ¿Una casita humilde? Humilde, como para más. Pero estoy pagando 1.500. Más los otros, pero yo pago mucho de medicación, de todo. ¿Y tu marido tiene una jubilación de cuánto? Mínima. ¿La mínima? La mínima. ¿Así que la peleaban, mes a mes? ¡Ah! Antropoco los hijos, poco todo. Le daban una mano. Una manito y íbamos saliendo, pero duro, duro, duro. Bueno, es un alivio. Tiene una casita que está muy linda, digamos, incomodado que da el municipio. Para ustedes es una... La vi muy emocionada. ¡Ay, por favor! La emoción, la esperabas tanto, tanto, tanto. Muy emocionada. Muchísimas gracias a todos. Pero muy, muy emocionada. Dejan de pagar el alquiler. Tiene una casita que está acomodada. A lo mejor un poquito más linda donde alquilaban. Como para poder disfrutarlo un poquito mejor, más a la vista. Nosotros estamos viendo atrás en un patio. Pero muy, muy, muy contenta. Digamos que lo ven como una linda iniciativa, el municipio, esto de tener estas casas para los abuelos que cobran la mínima, que no pueden... Muy linda, muy linda iniciativa. Yo la primera vez que me fui a anotar todo, pero muy linda, muy linda. Sí, bárbaro, bárbaro. Porque hay posibilidades. ¿Se tenía fe de salir sorteada? ¿Cómo fue, digamos, cómo llegó a anotarse? Mira, yo hablaba con mis hijos y mis hijos me decían, mami, sí, vamos, dale, tenés fe. Y acá lo tengo, acá la tengo la fe. Sí, todos me decían y me llamaban al mañana. Vas a ver, vas a tener suerte, vas a tener suerte. No fui a trabajar hoy en la mañana, para no. Yo trabajo en cuatro lados también para poder salir. ¿En cuatro lugares? ¿Qué hace? ¿Trabajo de limpieza, cuidado? De limpieza, de limpieza. En cuatro lados estoy trabajando. Así que eso también es duro, no es fácil. Tengo que buscar a quien se acompañe a mi marido para yo salir a trabajar. Así que con esto, una alegría inmensa.